... Buenas tardes, nos encontramos aquí en el marco de Smart City y tenemos el privilegio de habernos encontrado al presidente del Port de Barcelona. Damiá, ¿es parte la provoca del Port? Bueno, Smart City es una feria que ha tomado un nivel mundial, ¿no? La verdad es que empezó como una apuesta de Cataluña por todo lo que se refiere a las políticas Smart aplicadas a las ciudades, al territorio en definitiva y ha acabado convirtiéndose en la feria de referencia, digamos, para todos los que innovan Smart en relación a las ciudades, a los servicios que ofrecen las ciudades a sus ciudadanos, pero también a la economía, ¿no? Y hace unos años, desde el Port de Barcelona, pensamos que sería muy interesante que dentro de Smart City pudiera haber un Smart Ports, es decir, las ciudades que tienen puerto no pueden ser Smart si no tienen un Smart Port, ¿no? Entonces, cuando empezamos a organizar este Smart Ports como evento dentro de Smart City primer año lo hicimos físicamente porque no teníamos todavía la pandemia ya el año pasado lo tuvimos que hacer telemático y este año lo hacemos mixto estamos haciendo un Smart Ports que tiene un fuerte componente telemático estamos haciendo en un plató de televisión y retransmitido para todo el mundo a través de Smart Ports TV pero también hemos patrocinado el espacio del Ágora, aquí donde estamos ahora mismo, Carlos para, juntamente con French Lab, para poder organizar eventos presenciales, ¿no? Tenemos a un conjunto de puertos que son los que lideran la innovación en el mundo Hamburgo, Los Ángeles, Amber, Busan, nosotros mismos evidentemente tenemos a puertos invitados, Londres, Göteborg y nos van presentando proyectos que son proyectos que pretenden ser disruptivos que pretenden realmente desde la innovación que eso quiere decir después también el pensar en cómo implementar esta innovación por lo tanto, transferencia de conocimiento, podemos conseguir que los puertos sean más Smart a través de estos puertos Smart tendremos también ciudades y territorios más Smart Esta mañana hemos presentado también un proyecto interesantísimo sobre el tema de un plano urbanístico ¿En qué va a repercutir esto? Porque hemos hablado de cifras, hemos hablado de temporalidad ¿Cómo se va a ir ejecutando este proyecto? Ha coincidido que junto a esta Smart Ports dentro de Smart City teníamos que presentar y así lo hemos hecho, el Ayuntamiento de Barcelona, el Ayuntamiento del Prat y el Porto de Barcelona el plan directorio urbanístico del nodo ferroviario, accesos viarios, ferroviarios y nodo ferroviario al Porto de Barcelona. Esto forma parte del corredor mediterráneo tiene la verdad un par de instrumentos que son los esenciales para poder desarrollarse uno es el protocolo que firmamos con el Ministerio en octubre del año pasado grupos de trabajo, estamos trabajando en los proyectos concretos, accesos y terminales pero otro era el plan director, plan director que crea las condiciones urbanísticas que permiten desarrollar esas terminales y es lo que hemos presentado fruto de un largo trabajo consensuado entre cuatro administraciones Generalitat, Puerto, Ayuntamiento del Prat y Ayuntamiento de Barcelona creo que en estos momentos en los que a veces se nos echan cara desde los medios de comunicación y desde la sociedad en definitiva pues la falta de acuerdos estratégicos entre administraciones para tirar para poder desarrollar proyectos de país lo que hemos hecho hoy ha sido presentar un acuerdo estratégico muy importante y esto pues va a significar una inyección directa de eficiencia de competitividad, de sostenibilidad al puerto de Barcelona, al territorio empezando por el Prat y Barcelona pero sobre todo a Cataluña y al resto del Estado es decir, son unos accesos que nos deben parte de que por sí mismos son una inversión muy importante 600 millones de euros que van a desarrollarse a lo largo de los 10 próximos años es un proyecto de largo recorrido pero esto va a significar una inyección de competitividad a las empresas, a la economía del país esperemos que se valore en su custo y medida y que podamos seguir trabajando para implementarlo hemos hablado también esta mañana en la rueda de prensa de estas reubicaciones de las zonas verdes ¿es una buena fórmula esto de consensuar este cambio de zonas verdes para adaptarlos a la necesidad? por supuesto, esto eran zonas verdes urbanísticas que no estaban desarrollados no estamos hablando de espacios naturales ni de espacios que tienen protecciones especiales estamos hablando de zonas verdes ordinarias y estas zonas verdes estaban en el sitio donde tenemos que desarrollar las terminales intermodales por lo tanto lo que hemos acordado, Ayuntamiento del Prat y Ayuntamiento de Barcelona con la tutela de la Generalitat es reubicar casi 21 hectáreas de zonas verdes y las reubicamos allí donde hacen falta donde añadimos más valor al territorio, al paisaje, al uso social de la zona verde y lo que es más importante, vamos a invertir directamente desde el Porto de Barcelona fuera de nuestro estricto ámbito portuario 15 millones de euros para expropiar y urbanizar en su justa medida estas zonas verdes merecen una urbanización de acceso, de aparcamientos, etc. son zonas verdes pero también necesitan ser habilitadas para su uso social esta estrategia es la buena y sobre todo lo que es mejor es consensuarlo consensuarlo entre las tres administraciones hemos sido capaces desde el Porto de Barcelona de consensuar estas soluciones Pues muy bien, este ha sido este resumen del primer día de Smart City un día que nos ha llevado mal adentro sobre todo en la calidad hacia las personas porque se busca sostenibilidad y que tengamos una sociedad más saludable Carlos Sánchez, GP News, Barcelona